¡Suscríbete al canal! Un amigo me dijo, que una mujer quiere verte y quiere bailar contigo. Ponte tu melo de cara, no lo pienses, date prisa, que esa mujer no es cualquiera, que esa mujer no es cualquiera, por nombre tiene semillas. ¿Y ahora qué te veo Sevilla? ¿Cómo te lo cuento ahora que estas cosas no se explican? Sevilla, 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 Sevilla. ¡Voy a quererte esta noche, voy a quererte esta noche hasta que tú me lo pidas! ¿Y qué te puedo decir? ¿Y qué te digo por ti yo? ¡Voy a cantarte esta noche como nadie te cantó! Si en el puente de Triana, una saeta en la suena, la llevan los marineros, la esperanza no se pierde porque en Triana se encuentra. La madrugada que empezó en el alto llantera, la campana replicando mientras la gente llorando, ¡qué guapa la montaña! La madrugada que empezó en la suena, ¡qué guapa la montaña! La madrugada que empezó en el alto llantera, la mano le acabó en el alto llantera. Silencio que está saliendo, que quiero ver la carna, ¡qué guapa la montaña! La ciudad de Sevilla perdiendo la madrugada, lleva a los pies resurrectionos, que está llevándose a vueltas la cruz de los villanos. Parque de María Luisa remando en la casa España la girarda no perigía la calle de Aria a casa si en el calle aún del agua ya no lo pude aguantar se me clava un piso se me clavan un piso te quiero, te quiero, te quiero te quiero besar si en ese tres instante te me pusiste en la mente no me ha dejado acabar Sevilla, yo nunca te quiero igual te quiero diferente y siempre te quiero más si en el barrio de Santa Cruz voy a llenarlo de besos solo por si vas a tú Sevilla ya no es remedio y tengo miedo Sevilla y ahora que más te quiero te me vas para la otra orilla que yo la quiero a dos que yo la quiero a dos a Sevilla y a Tierra a Sevilla y a Tierra y ahora que más te quiero, te quiero 'viva miwajita y ahora que la vida con su stems triunfo yo la quiero y yo la y yo la emoción y yo la chico team me dueYes ve y yo la ti dí ¡Gracias!